Hoy a lo ver has vuelto a arrepentir A pedirme perdón por lo que hiciste ayer Más te desprecio hoy tengo nueva vida Eres mujer perdida, eres amor sin leer Hoy a lo ver has vuelto a arrepentir A pedirme perdón por lo que hiciste ayer Más te desprecio hoy tengo nueva vida Eres mujer perdida, eres amor sin leer Busque en el mar el barco del olvido Y vete lejos, no trates de volver Porque en mi pecho un desecho está unido Y formado está otro para un nuevo querer Hoy a lo ver has vuelto a arrepentir A pedirme perdón por lo que hiciste ayer Más te desprecio hoy tengo nueva vida Eres mujer perdida, eres amor sin leer Busque en el mar el barco del olvido Y vete lejos, no trates de volver Porque en mi pecho desecho está unido Y formado está otro para un nuevo querer Busque en el mar el barco del olvido Y vete lejos, no trates de volver Porque en mi pecho desecho está unido Y formado está otro para un nuevo querer